Estamos en zona, me están agrediendo, aquí no puedo, me está ahogando, me está ahogando, me está lastimando, súbelo por favor, súbelo Manrique por favor. Para fregar al ciudadano y sobre todo a los activistas, para esto si son buenos. Elementos de tránsito sometieron a un activista luego de que éste intentara ayudar, apoyar a un conductor al cual tenían retenido en un tramo federal. El activista terminó siendo esposado y trasladado hasta los separos. Gracias a las grabaciones realizadas con los teléfonos celulares, se pudo comprobar y constatar que los oficiales estaban mintiendo en el parte informativo que habían realizado, o bueno, que habían hecho. Mintieron sobre el lugar en donde había sucedido todo este arboroto. Incluso acusaban al activista de que los había mordido. Esta persona, el activista comentó que interpondrá una denuncia debido a las faltas y abusos cometidos por estos elementos. Por esto les menciono, siempre el teléfono celular va a ser nuestra mejor herramienta para combatir a los malos elementos. Están agrediendo aquí. Aquí no pueden estar defendiendo a nadie. Es zona federal, así que por favor, retiren. Miren, son los mismos de siempre. Sí. Venga. Me está metiendo todo en el cuello. Me está metiendo el cuello en el cuello. Mirábalo, vecino. Me está metiendo el cuello. Vámalo. Vámalo, por favor. Aquí es donde los oficiales empezaron la agresión. Estaban pidiendo. Sí. Aquí al señor lo pararon. Lo pararon aquí en zona federal. Yo me paré a ayudarlos. Vámalo, vecino. Vámalo, vecino. Vámalo, vecino. Vámalo, vecino. Me está ahogando. Me está ahogando. Me está ahogando. Me está lastimando. Súbalo, por favor. En este momento. Súbalo, Manrique, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí sobre tramo federal, donde llevan detenido a Juan Pablo Domínguez nuevamente. Es un tramo federal. Los sorprende haciendo labor en este lugar, que es un tramo federal. No pueden realizar tránsito municipal, este tipo de acciones. No puede tránsito municipal realizar este tipo de acciones. Estaban tratando de infraccionar en este tramo. Este vehículo gris que vemos en este momento, es quien el compañero Juan Pablo se acercó para apoyar. Esto es un tramo federal. Si bien es un tramo federal, ¿qué tal? Buenas tardes, señor. Raúl Ramírez, compañero de Juan Pablo Domínguez. Le detuvieron en este lugar, ¿verdad? Sí, zona federal. Unos metros atrás. Es zona federal. ¿Qué es lo que le comentaban los elementos? Que se había pasado un alto. Que se había pasado un alto. Ellos no tienen injerencia aquí, ya que es un tramo federal. Sale de toda la legalidad formal. Entonces, sí nos va a acompañar la secretaría, ¿verdad? Voy para allá. Ojalá que nos pueda apoyar, porque no es justo que estén deteniendo activistas por alguna situación que meramente ellos provocan. Entonces, lo voy allá de favor. Muchísimas gracias. Ahorita lo sigo ahí, por favor. Muchísimas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Ya vieron la fortaleza que hay cuando se logran hacer los videos y transmitir para que esto corra rápido. Muchísimas gracias a todos. Estoy bien. Fue tardado porque tuve que haber una audiencia con el juez. Hay completamente un abuso de autoridad. Vamos a ver ahorita cómo voy a proceder legalmente contra estas personas. Mencionaba algo muy importante. Algo muy importante, uno de los elementos en donde dice que lo mordí. Ese es su argumento para... Ese es su argumento para decir... Justificar. Para justificar que yo los agredí. Le dije, yo no tengo ningún problema en que hagan una prueba, porque sé que no lo hice. Le dije, y adelante, si tú tienes que denunciar, tú tienes que comprobar que yo te hice esa mordida. Le digo, obviamente, no va a coincidir la mordida que te estás... Que te hizo tu doña. Entonces, pero muchísimas gracias a todos. De verdad, muchas, muchas gracias. Muy diferente a las otras extensiones. Muchas gracias a los primeros vecinos. No, no los veo. Ahí está, don Agustín. Muchas gracias, porque yo invitaba para que ellos me vieran. Muchas gracias al señor, que yo creo que ya se fue al afectado, que yo intenté ayudar, auxiliar. Muchas gracias a él. Porque vino y narró que era lo que había pasado. Narró que era lo que había pasado. Obviamente, ya el secretario vio que era un abuso. Por favor. Vio que era un abuso. Y decidieron hacer el procedimiento. Obviamente, pues, ellos es injustificante. Sin decir nada. Pues, ya vieron. Creo que esto, que existen muy malas prácticas. Y que tenemos que luchar todos como ciudadanos. Esto, ya vieron que la mayor fortaleza que tenemos son nuestros teléfonos. Yo no tenía otra arma más que mi teléfono. Y con el mío no logré, no logré porque ya me tenían sometido. Pero gracias a los demás, a todos los demás. ¿Y si te lo debo bien? Sí, no, porque yo lo tengo. ¿Tu cartera? Entonces, pero muchas gracias a todos. También tengo que dar un agradecimiento al síndico, que fue el primero que... Ah, perdón, la licenciada. La licenciada que... Primero al síndico. Primero al síndico. Perdón, perdón. Pero aclaramos, no quería venir que porque era politizar el asunto. Hasta que le dijimos, porque es su chamba. Le dio el cauce legal que debería... Su obligación. Sabemos que viene por Morena, pero no... No, pero es su obligación, nada más. Y su trabajo. Muchísimas gracias a la licenciada, que estuve representándome la... Quiero hacer de manifiesto que es muy importante, que entre cualquier hecho se grave, porque esta grabación que se hizo, sirvió para demostrarlo, y ofrecerlo como probanza, de que los aprensores distorsionaron el lugar de los hechos. Ellos habían puesto otro lugar, y el video nos habla de otro muy distinto. que fue por eso en el cual pasamos con el todicho. Sí, recuerde, Juanpa, nomás si te hagan el seguimiento que les hagan al Pidopi, ¿te puedo asegurar que... Y la denuncia... Abogada, sí, porque el gordo altote que te tiró, que te tiró, yo le vi un brillo en los ojos. En el video se ve. Vamos a solicitar copias certificadas de todo lo actualo ahorita, y ya decidirán... Ellos ya declararon, ellos ya declararon lo que supuestamente hizo. Se dio. Está firmado, sellado, y acompañamos la documental que fueron los hechos. Y de la Pidopi, ya se los hechos. ¿Quién es el médico legista? Viene de Puebla. No lo conozco. Pero en el informe policial, digo, perdón, en las copias certificadas vienen los nombres del médico, viene como dictaminó, vienen los nombres de los policías aprensores, por eso son copias certificadas para que tengan la fuerza para poder hacer cualquier cosa legal. Pero está bien, mira, en el tiempo que tú decís que hacemos uno, si le damos continuidad a la marcha, sería interesante que nosotros pidiéramos el antidopi a todos los oficiales que están ahí. Pedir el antidopi, pedir si tienen este... Confianza. Examen de control de confianza. Examen de confianza. El quick-week. Y no hay que pedir mis penales. Sí. Todos, todos. Y volvemos a hacer un llamado a la presidenta, que pues este tipo de cosas... Ni vino, ni está, ni... Otra pregunta, otra observación. Bueno, ni existe. Compañeros, aquí estaría bien que también igual el comisario saliera y nos dijera que realmente se van a dar de baja los elementos de reforma. Sí. Hay más importante. Es algo más que decir. Algo más importante. Realiza tu permiso. Ya está vencido. Sí, los van a quedar de baja ahorita en lo que se dice la investigación de asuntos... de asuntos... internos. De asuntos internos. Porque si no legalmente... No posee. Puede ser que no... Ellos se amparen de alguna manera y puedan recuperarse. Entonces, supongo, yo no lo quiero pensar. Gracias. Lo que van a hacer es... Suspenderos. Nos van a darle baja... Suspenderos. Suspenderos. Y lo que van a hacer es... Ya que ahorita yo ponga mi denuncia en asuntos internos, en asuntos internos seguirá con el... con el presidimiento para que ellos pongan la sanción. ¿Y por qué no lo sacan ahorita también? A ver, que es cabrón. Que salgan... Porque nosotros estamos... Exactamente. Que ahora... Peor es que salgan. ¡Papá! Que te sales en la mano. Yo también... ¿Por qué te salgan? No, ya digo, la verdad es que muchas gracias porque tan solo con... tan solo con... el vecino llegaron como siete personas. Para que se llegue a mi hermano. Los con los que llegaron fue suficiente porque ya había suficientes cámaras de todo lo que estaba pasando. Entonces, yo lo que siempre les digo, nuestra fuerza está en nuestro teléfono. Nosotros no traemos solas, no traemos nada que nos... No traemos nada que nos... Ilegal. Más que nuestra... Siempre evidenciar lo que pasa con nuestro teléfono. Y de verdad, muchísimas gracias a todos porque pues ya ahorita el sol está fuerte, entonces, la mayoría ya tiene que estar comidos. Pero sobre todo un aplauso a ti que andas ahí grabando y haces lo que muchos no hacemos y que ya estamos hartos de esta corrupción de los de tránsito municipal. De verdad, en serio. Y ahorita que estamos aquí hay varios abogados muy notables que podemos hacer la chamba. Claro. A ver, licenciada, perdón, tocando el tema, yo les he pedido de favor que vemos la forma de sacar un amparo para que esos delincuentes no anden cubiertos con la cara, no anden cubiertos de la cara porque lo ocupan para estacionar, pero no sé si proceda. Exacto, pero porque no se vale que andan siempre encapuchados nomás para chingar al ciudadano. Es algo muy importante que a lo mejor podamos empezar a exigir cuando alguien... Siempre identificados. Sí, darte tú. Ahorita una de las cosas que yo le decía al comisario, lo que yo he evidenciado, que luego tenemos siempre una simple playera así con unos pegotes y eso no nos da eso no nos da ninguna certeza a los ciudadanos de que son elementos que está pasando. Diables, diables. Digo, ahorita afortunadamente pues digo, a mí ya me ha pasado otras veces. Como ya me ha pasado 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 ya me hace un poquito como defender pero a lo mejor si agarran a alguien que no sepa pues pasan muchos abusos entonces pues ojalá ya se hizo viral supongo ya está en diario cambio también entonces pues todo eso que sirva para que entiendan que tienen que hacer algo a Cansa Martín y consulte y consulte y milenios para uno para uno solo oye Luis perdón que te interrumpo vamos a considerar que se cite una rueda de prensa ya hemos hablado que a ver si queremos una entrevista o una rueda de prensa con esta persona o una mesa de diálogo con el secretario el comisario porque la vez pasada aquí te había dicho algo te había dicho primera llamada te digo allá en el puerto negro entonces si sería interesante para que no continuemos prebamos prevenir que no se repitan nuevamente ¿te ha ocurrido? es importante que no queremos establecer amenazas de ese tipo se le manifestó ya mucho pero sabemos pero de tuyo sabemos bueno todo por escrito todo por escrito y más que nada a quien tenemos que presionar es a la presidenta no 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 pero también hay que decir una concha como la de una pero también a ella hay que hacerlo por escrito como dice esa abogada y hay que hacérselo hay que estar encima de ellos porque ya es mucho abuso recomendación que ustedes cambien su imagen le digo nosotros no se las hacemos nosotros se evidenciamos y lo que pasa estamos hartos es santazgo no le dije tan simple y tan sencillo no te escuchan si no pues ya no es que hay que venir a que fue una billeta pero con ese nombramiento una lona una lona hay que hacer eso entonces lo que le digo pues cambien ustedes esa percepción porque esa percepción no es porque Juan Pablo le diga es porque pasa es porque la gente lo ve y algo que se le hizo hincapié también de que dije si el alto el que está arriba no pide el que van hacia abajo tampoco van a pedir claro algo que siempre yo siempre lo he dicho y compañero lo sabe también igual cualquier cosa que estamos aquí en la marcha o algo se hacen responsables tanto el comisario como todas las autoridades del municipio la cadena de justicia en el mando a cualquiera de todos nosotros se le señala directamente a ellos como responsables punto exacto pues si hay que presionar bueno aprovecho para decirles con respecto al pliego petitorio estamos juntando firmas para llevarlo al congreso entonces por favor vamos a hacer una visita a sus negocios y dejándoles hojitas para que nos apoyen con la a recaudar firmas por favor solo firmas y su nombre y completo y sin credencial y pues nada este es un llamado a las autoridades para que verifiquen el actuar de su de sus elementos de tránsito aquí hay muchísimos ciudadanos no somos los 120 que siempre dice la la señora presidenta ya estamos cansados bien Juan Pablo un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso